TV Sur Canal 14 contactó a Johnny Quirós, presidente del Comité Cantonal de Deportes de Pérez Celedón, para conocer el criterio ante la inminente salida de deportistas generaleños hacia otros cantones, como lo anunció el entrenador de taekwondo, Obed Gamboa. Efectivamente, en la reunión que yo sostuve con una academia, la cual no es una asociación deportiva, y yo como miembro del Comité Cantonal de Deportes le presenté posibilidades para que ellos acogieran a sus atletas de esa academia, que no es una asociación deportiva, para que no emigraran a otros comités cantonales. Lo que pasa es que es muy difícil para el Comité Cantonal de Deportes dar lo que ellos están pidiendo a título personal para que se le digan a los atletas de esa academia y que se nos sale de las manos, porque realmente es imposible poder cumplir con lo que ellos requieren. Le preocupa al presidente del Comité Cantonal de Deportes en el Valle del General que haya una salida de atletas con mucho talento hacia otros destinos. Mira, a mí lo que me preocupa es que las organizaciones deben ir a los atletas. Nosotros estamos en una conformación de un comité íntegro a nivel de deporte y recreación y hemos insistido en que las asociaciones tienen que organizarse. Si ellos no quieren acogerse a que realmente deben cumplir como las asociaciones deportivas, ellos lo que amenazan es que a algunos atletas se los van a dar porque nosotros los comiten a todas las deportes hasta les dan plata. Eso es lo que me han sostenido ellos y es lamentable porque no sé de qué forma lo pueden justificar de que le den dinero a los atletas. Entonces, yo desconozco qué mecanismos legales o procedimientos administrativos utilizan. Seguiremos de cerca en que termina esta novela que sigue sumando capítulos.